Dice que la UCO sitúa al Dama, contacto de Begoña Gómez, al frente de la organización criminal que desvió dinero a Dominicana. La UCO sigue con su trabajo de investigación de la trama Coldo-Pesón y todos los datos volcados de los móviles confirman un hecho, que visto de Aldama, el contacto de Begoña Gómez con Globalia durante las fechas del rescate público multimillonario a la compañía se encuentra con un puesto muy destacado en la cúpula de esta organización criminal con desvío incluido de dinero a República Dominicana. Le vamos a leer un poco las conversaciones que ha habido. Dice, entre las conversaciones captadas figura la siguiente del día 22 del 1 del 2022. César, uno de los miembros de la trama, le envía una nota de voz a Arancha, otra de las personas dentro de la red, con el siguiente contenido del audio. A ver, ahora te cuento, los euros sí que no los vamos a llevar y dólares es que tenemos que verlos. Nos vamos a Miami y no puedes llevar más, un total de 10.000 dólares cada uno. No podemos llevarnos más, entonces la idea era llevarnos solo billetes de 100 para que no ocupen tanto y sumar, porque Javi tiene algo de dinero también y sumar. Entonces, ahora te digo, a ver cómo lo hacemos. El resto no nos lo podemos llevar y no vamos ahora a las 5 de la tarde en el vuelo, ¿vale? Ahora te cuento. Se trata, sin más, de uno de los comentarios de la red organizada, según la investigación, que habla de cómo presuntamente se estaban llevando dinero, dinero en fajos para blanquearlo. Señor Tamboleo. Aldama. Persona clave en la trama Coldo Ávalos. Persona clave también en el rescate de Europa y persona de confianza también de Begoña Gómez. Persona clave en lo de las maletas de Desi Rodríguez. Y ahora ya la AUCO empieza a tener ya información clara de este señor que lideraba una trama criminal de la cual ese dinero se llevaba a República Dominicana para blanquearlo. Pero también hay otras fuentes que presuntamente dicen que Aldama tenía muy buenos contactos en Georgia, que incluso había amigos suyos que querían montar un barco en Georgia, todo esto presuntamente, y hay que recordar quién es el presidente de la Organización Mundial de Turismo con quien colaboraba Begoña Gómez. O sea, ¿puede que el desvío de dinero para blanquearlo presuntamente fuera a República Dominicana y también una parte de Georgia? Aquí hay un atisbo, sobre todo, que ahora es lo que sí que puede hacer caer a este gobierno, y es la guerra interna del Partido Socialista entre quienes han sido los mayores presuntos corruptos. Si los que estaban entre Georgia y República Dominicana, nada más y nada menos, o los que estaban haciendo listas de periodistas contrarios al régimen socialista y al régimen del 78. Lo que está haciendo Ábalos, precisamente, con toda esta historia de Coldo, es insinuar, a mí me gustaría verlo y me parecería divertidísimo, que puede terminar de tirar de la manta. Porque es que no está mal recordarlo, ¿no? Ábalos, sobre todo, es que ha sido el secretario de la Organización del Partido Socialista. El número dos. El número dos del Partido Socialista. Y eso es lo que tiene que entender la gente. Entonces, Ábalos sabe mucho. Ábalos sabe mucho. Y si está saliendo todo esto, él entiende que una parte es fuego amigo. Vamos a ver hasta qué punto el señor Ábalos aguanta sin tirar de una manta, que es lo que de verdad puede hacer caer o pueda terminar de resquebrajar al Partido Socialista. Porque estamos viendo que la igualdad de España y la igualdad entre españoles les importa un pimiento. Que encima van a multar al único senador que se ha opuesto a esto. Que les importa un pimiento, efectivamente, que no vayan a hacer presupuestos. Porque están sistemáticamente en todos los consejos de ministros enmendando partidas presupuestarias. Porque la ley se lo permite, que es una cosa que nos aleja de cualquier democracia medianamente homologable. Esto para que se enteren también los politólogos de la Sexta. Y les da igual exactamente todo. Entonces, lo que puede ahora de verdad abrir una brecha con este gobierno y con el Partido Socialista, es que Ábalos diga hasta aquí. Y entonces empiecen a aparecer determinadas informaciones que deberíamos saber a quién se las filtra. Porque es divertidísimo que este hombre se está paseando por toda una serie de cadenas de comunicación. Entonces, lo que sabe Ábalos es lo que de verdad puede hacer caer el gobierno. Señores Venegas, estamos hablando de tramas de financiación, vuelos en falco sin saber por qué van esos falcos a República Dominicana. Señora Aldama, en esa trama, y luego también Georgia, estamos hablando de que puede ser una trama perfectamente estructurada, no solo del caso Mascarillas, sino unidas por la Globalia, por medio de la Pichona, y lógicamente luego otra trama que es Máster y otra trama que es Barrabés. Entonces, en definitiva, estamos hablando ya de una macro trama de corrupción que puede ser impresionante, pero todas unidas por una cosa, por el blanqueo de dinero, presuntamente, en República Dominicana o en Georgia. Bueno, es la familia, no es el negocio, es decir, ¿cómo funcionan los corleones? Pues como estamos viendo, los parados que estos son además unos corleones a lo torrente, es un torrentazo. Pero bueno, ahí la cuestión es que precisamente cuando estamos hablando de una trama de dinero que se desvía, en fin, que es gravísimo, pero bueno, es que lo que es gravísimo es que casualmente, casualmente, nos hemos enterado, porque ha costado que nos lo dijeran, que lo confesaran, que a República Dominicana el FANCON ha ido seis veces, seis vuelos, es proceso, y treinta y dos escalas técnicas. No está mal. Digo esto porque el audio que acabas de leer al público, a los oyentes, a nuestros espectadores, habla de vamos a llevar cien diez mil euros por cabeza, y ya con los dólares ya veremos qué hacemos, igual no podemos llevar esto, no lo tenemos que ver, pero bueno, supongamos que han pasado los dólares también. ¿Cuántos eran los que, a qué se refería esta señora, esta presunta arancha, esta señora que dice, que figura como arancha, ¿cuántos iban en el vuelo? ¿Cinco o seis? Treinta y dos escalas técnicas, más seis vuelos directos, con gente que lleva encima, pues cada uno. Y valijas diplomáticas que no se controlan. Bueno, pero ya lo de las valijas, sobre todo ya, bueno, es que, en fin, es un chorreo, están sacando dinero, la sensación que uno tiene es que, de forma concertada con el poder. Dice que pudieron abrir la vía de Georgia, presuntamente, porque es verdad que la vía de República Dominicana está muy controlada por los Estados Unidos. Sí, sí, pero bueno, porque se les quedaría pequeña, pero no dicen que no pueden llevar más que diez mil y tal, dicen que hay que abrir otra línea. O sea, líneas de transporte público para los pobres desgraciosos, a los que les pube en el coche, pocas. Pocas. Transporte público, lo pillas, decías. Sí, lo pillas, lo pillas en mamón. Otra campañita con la que nos ha pagado. Pero lo que son líneas de vuelos para llevar dinero y traer dinero. Es decir, vamos a ver, yo puedo entender que uno sea socialista. Yo lo puedo entender, yo es que me he criado. Yo no. No, sí, bueno, tú no, pero tú, porque vives en una época distinta en la que estás viendo, de verdad, lo pavoroso que puede llegar a ser. Bueno, sí, claro. Pero bueno, yo, cuando estaba en la universidad, tenía amigos que eran socialistas, eran personas, buenas personas, gente decente, gente tal, y, bueno, y amigos discutíamos, no pasaba nada, no había ahí en cono ni tal, y éramos, porque era de otra manera, porque todavía hay un cierto respeto por algo, es decir, un cierto respeto por la decencia. Pero es que hemos llegado a un punto en el que lo que puede ser, o los que encarnan el socialismo, realmente, es que no tienen, no tienen, es que, yo no sé. No tienen pudor. Es decir, yo no digo a la gente, oiga, ustedes de izquierdas, pues no vote derecha. Por eso, precisamente. Pero por lo menos, como hago yo, si en la derecha lo que hay me parece una basura, pues no lo voto. Es decir, no voto. Yo si tuviera un Sánchez, que fue la de derecha, le diría, mira, ahí te va a votar Rita. Por eso, precisamente, porque tiene esas tragaderas, yo sé que quiero aprovechar para manifestar mi disconformidad con lo que ha dicho el señor Tamboleo. Porque el señor Tamboleo ha dicho que Ábalos, que cree que tiene la capacidad suficiente para derrocar a este gobierno, o que provocaría dimisiones si hablara. Yo creo que no. Yo creo que a este gobierno todo le da igual. Ya hemos visto como a Ábalos se llevara una señora, bueno, supuestamente, o presuntamente de compañía, porque además le cobraba 1.500 euros para acompañar las viejas oficiales, que dice Ábalos que no, que era una novia. ¿Tú nunca has sido con una amiga que te cobre 1.500 euros? Pues no, que me cobre 1.500 euros, no, evidentemente. Pues es lo malo, galadontólogo, galadontólogo. Hemos visto a, sí, la sobrina. ¿Y tú nunca has dicho a un alcalinático de la competencia? Oye, tengo una idea para un máster y ha dicho... Claro, lo normal, ¿no? Y no te ha dicho, vente corriendo. No, no, te ha dicho, espera, que voy yo corriendo a tu casa. Eso también es lo normal, ¿no? Y además también hemos visto, ¿no?, como a Óscar Puente le pagaba también 20% más que en la mascarilla a su amigo Zanetti, con el que se iba por ahí en el yate. Entonces, no, pero para cerrar, yo creo que este gobierno no va a caer, que Ábalos ya puede contar lo que sea, que les da todo igual y esta gente no va a dimitir, porque peores cosas que les han salido ya, no sé qué está por salir. No, yo lo que me pregunto es directamente, ¿qué país tenemos en el que un tipo como Ábalos sigue teniendo un acta de diputado? Yo no sé en qué país... Oye, Inglaterra está muy mal, están todos fatal, porque se hicieron el Brexit, pobrecitos, están perdidos, ¿no? Bueno, pero es que lo más curioso y lo más paradójico... Pero un Ábalos no estaría en el Parlamento. Lo más paradójico de todo esto es que el Pedro Sánchez de hace seis años reprobaría fuertemente al Pedro Sánchez de ahora y al gobierno socialista de ahora, porque era el presidente del gobierno y que decía que efectivamente no iba a comulgar con compañeros que estuvieran procesados por corrupción, ahora tiene a media banca socialista procesada por corrupción y, oye, que ahora dimite. Compañeros no, y la familia. La familia. Compañeros no, y la familia.